Para empezar a preparar la estructura de algún tema de improvisación, es muy importante que estés claro en lo que vas a decir. Esto te ayudará a organizar mejor tus ideas. Prioriza en lo que realmente responda a la pregunta que te puedan estar formulando. Esto evitará que divagues o puedas abordar contenido innecesario o erróneo. Y claro, es muy importante que tengas mucha comunicación y una buena relación con tu profesor, porque esto te dará confianza para desarrollar una buena estructura de improvisación.